Cuidado Albert, te cae un ping. Si me suben te cíndelo, eh. Niños. Te suben, te suben, te suben. Sí, ¿no? Cuidado, cuidado. Que va, que va. Tenía que mola compartir línea conmigo. Cuando tenga el Dardot te lo voy a tirar, eh. Toma, me lo llevo yo. Pues baja ya Lux, eh. Ok. ¿Estáis pegándoos por los minions? Sí, sí. Albert no sabe eso de que si le estás pegando a un minion es tuyo. Claro, tío, Albert. Es que es tuyo. Hasta que yo voy a meter a poquito. El último toque a lo de yo y así no lo repartimos. Así no es este juego, Albert. Es ese de Zen. Seguramente, pues, no. No, seguramente no. Que useless. Te tenemos que flamear ya, Dani. No, no, no. Se ha liberado. Había ido a comprar salvajemente. Es una suerte. Qué puteas. Me macroeré bien, Dani. Joderos, me han quitado toda la vida y no... Pues macrobanqueo. Hola. Eso sí que se hace en una trichada que esté la vida, por dios. No está. Me he llevado ahí. Me estoy bien jodido, jodido. Uf, este ya tiene ulti, chicos. No es por asustar a usted. Ya no tiene ulti. No tiene ulti. No tiene ulti. Y... Y... Estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo. Venga, a ver si me lo puedo cargar. Bueno, pues... No, no tengo la ulti puesta. No vale, tengo la movida esa de la pasiva que deja ulti. Pues se ha apretado el culo a niveles duros, eh. No sé si os habéis dado cuenta, pero... Este hombre, eh. Aquí está. Se ha cerrado como un corte. Ah, y tal. No, no, no. No se puede suicidar. De hecho, te matará. No te matará. No. Bien, bien. Me ha gustado. Bien, bien. Voy a meterle... Me la pillaba con el super. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, la pillo, la pillo. De hecho, voy a pillar la luz, eh. Yo sigo en el jaula ya. ¿Eh? Sí. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. Es que hay que venir a la ulti. Que corro lo que es la vida y más. Mira que perro. A ver si es ese cojón. Uuuu. Hasta le... Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. A ver. ¡Pierda! A ver, tira encima la seta, la seta, la seta, la seta, la seta. Corre, corre, corre. Tío, 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 tío. Ha ganado tu veneno. Tío, 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 tío. Qué buen. Le hemos hundido la vida a ese hombre. Sí, 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 sí. Muy buena. Gracias. Menos mal que esta vez en un principio me lo has tirado encima, eh. Sí, sí, ha sido en plan. Vale, y te lo quito de encima y tú te has empezado a mover para allá. Coño, pero me has tirado un trindax. Es lo peor que se le puede tirar a él. Voy a hacerle la envolvente otra vez. Envolvente número 2. Vale, pues... Cuidado que tengo porque ya veo. No, 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 no. Venid, venid, venid. Guau, guau. Ah, pues aquí, a ver. Estoy inventado. ¿Atrás? Ups. Me ha echado la vuelta. Ya se me ha ido. Que casi no tenía vida. Ah, tu seta va... Qué bandida. Sí, sí. Se han multipli... O sea... Cuidado, ulti. Se han transportado encima de las setas. Cinco de vida. ¿Cinco de vida? Cinco. ¿Qué te ha pasado luego? No tienes más setas por ahí, ¿no? Una ulti deluxe. Joder, a qué juego más loco estamos jugando, tío. A palmao. Tiena. Estamos siempre igual, tío. Cuanto menos en serio jugamos, más ganamos. Venga, va. Tendrá ulti. Que no, que me pueda cobrer. What? Tiene ulti, tiene ulti. No, pero ¿cómo me ha matado? Del susto. Joder, ¿qué? No, no escapas. Bueno, a lo mejor estás del envolvente, eh. Cuidado. Seguramente. Pero bueno, hay que arriesgarlo. Sumo y sigue, Albert. Sumo y sigue. Sumo y sigue. Y... Twitchada. Joder, me ha hecho un raro de agupa el ordenador. O sea, bueno, lol en sí. Me ha puesto a hacer breakdance. Qué guay, ¿no? Ya es, que soy bueno. Hombre, tanto como bueno. Joder, vale, para base. Es que... Es que no los quedas bien. Joder, ya, ya, ya. Mira que lo han mostrado... Literalmente, vamos. Vale, tranquilo. Para dentro. Para dentro. Para dentro. Ah, no me gusta. Es lo que tiene el equipo de veneno. Sí. Que la piña paga. Ahí está, la tenemos ya. NP, NP, ahí está. Ahí os la dejo. ¿Has visto lo que le ha quitado? Pues a este paso seguro. Es que mi equipo es ok. Ey, ey, ey. Está teniendo arriba. Yo es que... Mira como estoy de vida, eh. Yo tengo que hacer mi fluita. Mira, le sigo... Le sigo metiendo. Uff. ¿Cómo me he ido yo también ahora? Epic jugada. Epic jugada. Vamos. Increíble. Epic jugada. Epic jugada. Increíble. Ready. Y el... Y Dani hablando también. Que más extraño. Voy a hacerlo en Volvente otra vez. En Volvente en 1.50. En los anteriores de Los Invisibles. Tío. También era muy... Es que... Es que no sabe ni la que le cae. Ya va lo que es el plan. Sí, sí. Ya es en plan... Bueno. Mira el Dany como se mama mi veneno. Si, si, si. Me camuflo. Eh, que quiero realmente. ¿Tiene ulti siempre? No. Casi siempre. Que buena ulti. Han venido a por mi y se han ido, pero como... Volaría para pisar a una Z. Uf, quise quedar ahí, tío. Ha flaseado. Su acojones máximo. Si, si, si. Hombre, después de las que les están cayendo conmigo, es en plan... Ya no, cuando cazas a Lux esta joder. Creo que me voy yo. Me voy a esconder porque ahora no tuviera una ulti. Mira, ya tenéis dos. Me he escondido. Un expurgar, además de un estilo. Hombre. Estaban tocaetes. Ya, ya, ya. Pero que en mi vida me había cargado dos de un expurgar. Me vuelvo... Nunca te has hecho una prenda. ¿Quieres que vaya a pelar? No. Me voy a engombar. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Ya tengo que ir a ver. Ahora si te va aquí, pues. Eso no lo sabes, porque tío. No se me mueve que hacer de ti. No se ha llevado ni uno. No. Hostias, creo que me pega. Pues que te pegue más, ¿no? No le ha dado tiempo a hacer la ulti, ¿no? Creo que no. Hostias. Y el otro ha sido en plan de... Toma, dale. Toma, dale. No le ha dado tiempo a hacer la ulti. Vale. Eh... No, yo quería uno. Pues este para mí. Y ahí va a tirar la ulti. Habrá que ir a por ellos, ¿eh? Vamos a por estos huevos, ¿eh? Vamos a por estos huevos, ¿no? No, no, chicos. Oh, creo que pueden conmigo. ¡Tenna! Hostias, conmigo, sí. ¡Tenna! Venga, toma. Así te llevas la distancia, ¿no? Y seguramente la muerte. Es que... ¿Yo? Ah, ha hecho alguna zeta. No, le he metido las tres zetas. Ah, la desastre. Lo he metido en las tres zetas, eh, chaval. No, 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 tío. Uy, otra gratuita. De hecho, tendría que haber ido para mí, pero... No sé qué estaba pensando. A mí me ha matado, tío. Ha sido en plan de... Eh, sin que se escapa. Eh, tío, es un Twitch. ¿Ahí la ven? Sí, la ventaré suyo, sí. Mira, mira Lux. Mira Lux. Eh... Sí, estamos ya. A ver si te la cragas tú. Sí, sí, ya, ya. Me la cargo yo, pero... No, la niña que yo tengo. ¿Controlado? Aquí hay uno matable. Hostias. Soy yo. Sorry. Igual no era tan matable. Ha vuelto. Ha vuelto. Quería matarte a ti, pero... Espera que le haga invisible a casi menos. Hostias. Luz. Pobre Luz. Luz. Lleva. Te han pillado la culo. Sí, para ti. Sí, para las setas. Pues vamos a matarlo y he quitado. Cuidado. Joder, tío. Cómo pasa en Demi. Chicos. Vale, ya está. De momento aquí ya tienes a 1. Y de momento aquí van 2. Vale. Y mira, minions aquí emigrando. Los minions también, sufrido. Haciéndose las congas. Se cambian de línea, tío. Se cambian. Sí, sí, sí. Eh, ¿en serio? Pues venga. Pues venga, Robert. Eh, 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 eh. Ya me ha vuelto. Y venga, la adelanto. Otra que tal baila. Y adelantándole. Cómo volar. Singed, tío. Singed es risa, tío. Sí, sí. Pues venga, mori. Cuenta baila. Mira. Voy a hacer la araña, eh. ¿Eh? Están bailando. ¿Eh? Hola y... Hola y... Hola y... Hola y... Tío, tío. Hay que mojar un buen máximo, ¿no?